Música Encima me va a llamar que el otro no me llama, pero dice que con mi mamá me va a quedar acoso, su finquilla esta otra Esta chica también que no se apura, no se que tanto se puede demorar Y me dijo que me iba a llamar como esta hora, 9.20, 9.25, no... Bueno, a lo mejor ya te llamas, a lo mejor ya te llamas, tampoco te desesperes Y seguro esta va a ir Pero es que necesitamos la plata y si no me llega a llamar, ¿qué hago yo? Si te va a llamar, si te va a llamar Ese debe ser él, seguro Hola Hola Si jefe Si Si Si, si, la guila va a llamar, la puedo mandar ahora Si No hay ningun problema, iba a hablar al cliente que espere y yo ya la mando para que Estamos jefe, estamos hablando, chao, chao Anda a decirle a la guila ahora que se prepare rápido porque tiene un cliente Dios, encima hay que andarlo jurando para que vayas a trabajar Jessica ¿Qué haces sentada ahí? Tenes que ir a trabajar, deja de llorar como una estúpida Si vas a ir No me quiero, no voy a ir No te estoy preguntando si no queres Te levantaste ahí y vas a trabajar Toma tu cartera y hace lo que sabes hacer, querida ¡Saúl! No quiero ir, ma ¡Saúl! No me vas a salir ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Si vas a ir a trabajar 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 No te quiero pegar, si vas a ir a trabajar Dale Dale Y deja de hablar como una estúpida Ya ven que te tienen que ver tiempo ¡Va, venga, venga! Te cogen todas las pinturas Vale ¿Salís? ¿Vas? Y hace lo mejor que te voy a hacer ¡Va! ¡Lo santo de mi alma! ¡No quiero ninguna que... ¡Va! Dale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.